Guaral.p Amigo, ¿qué tal la aventura en Rupac? Buenas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? A la vez gratificante y a la vez tormentosa. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Coméntanos, por favor. En realidad nos estraviamos al momento de ir a las ruinas de Rupac. Guaral.p ¿A qué hora llegaron a Rupac? No llegamos a Rupac. La intención era ir. ¿Cuántos compañeros contigo iban al...? Incluyéndome éramos seis. ¿Seis personas? Seis de las 46 se extraviaron. ¿Pero ustedes no contrataron a un guía? ¿No se contrataron? No contratamos a ningún guía porque el profesor ya había venido anteriormente. Entonces se suponía que el profesor ya conocía la ruta. Pero no fue así. El profesor se fue por otro lado. ¿Y cómo se deciden llamar al 105? Porque ya no veíamos el clima ya era la niebla, la divina ya era mucha y no veíamos opción por dónde ir. Entonces teníamos que... Ha sido rápida la intervención de la policía, ¿no? Sí. Guaral.p ¿Ustedes tenían permiso de la universidad para tres capacidades? Sí. Sí, sí, teníamos permiso. ¿Volverías de nuevo a Rupac? Sí, volvería. Muy gratificante la experiencia de poder ir. Muy bien. ¿Ya estás en comunicación con tu papá? Sí. Sí. Gracias. Gracias. ¿Qué es lo que ha ocurrido con estos 47 estudiantes? Bueno, sabemos pues que parece que se han extraviado en la zona donde han ido a hacer su trabajo de prácticas y bueno, tenemos noticias que están sanos y salvos, o sea, no hay de qué preocuparse. ¿En estos momentos acaban de ingresar dos jóvenes? ¿Qué es lo que ha sucedido con ellos? Supongo que se tienen pues las consecuencias de la hipotermia que han sufrido en la noche a raíz de haber pasado en la intemperie la noche, como le digo. Y lo están revisando a ver qué secuelas pudieran tener. ¿Ahora usted se constituyó al lugar? No, hasta allá, imposible. Yo he venido en la mañana pues recién luego de enterarme. ¿Ha tenido yo el contacto con vosotros? Todavía no, todavía no. Estoy esperando a que salgan y luego conversar con ellos. Ajá. ¿Este grupo de estudiantes tenían permiso para realizar este viaje? Sí, sí, todos los viajes que se hacen en la universidad son planificados previamente y es parte de esos viajes el que han realizado estos jóvenes. ¿Para el número de estudiantes no debería haber presencia de más profesores? No, no tenemos suficientes profesores, pues ya había un profesor que estaba a cargo y es un profesor que ya con bastante experiencia sobre el parque. Efectivamente, para nosotros es un hecho feliz que 46 familias estén satisfechas por el trabajo policial que se ha realizado y más bien darle la tranquilidad a todos ellos de que sus familias están siendo atendidas en el hospital para ver cuál es el diagnóstico o lo que han tenido, porque en esta zona de altura la presión, el cambio de temperatura, el clima, la hipotermia, todas esas cosas. Entonces, estamos trayéndolos al hospital para que les hagan un chequeo y puedan retornar a su domicilio sanos y, bueno, con la seguridad de que están bien. Aguaral.pd. Un proceso terrible que, pucha, nos perdimos y de repente comenzó el tiempo meteorológico. Comenzó a ser más denso y ya no se miraba a 10, a 10, 15 metros allá. ¿A qué hora llegaron a Aguaral? A Aguaral, este, ayer, llegamos el viernes a las 8 más o menos para salir de acá hacia... ¿Y a Pampas? ¿A qué hora llegaron? A Pampas de acá a 3 horas. Si hemos salido 11 a 3, a 1 de la tarde más o menos llegamos. ¿Alguna persona que haya tenido heridas? Heridas, no. Mayormente tuvieron, como pueden ver acá, solamente algún esguince, pequeños sincones, caídas que se dieron de 2 metros, el barro, fue terrible. ¿Por qué los han perdido hasta el hospital? Es que hay compañeros que se quedaron así, recién se llegó, llegaron allá en Pampas a esa hora de las 4 de la mañana porque tuvieron perdido por ese lugar. Oh hermano, sí, la verdad que sí, sí, sí. Desde ya, bueno, como siempre hemos, tenemos una diversidad de operaciones, todas son siempre difíciles. ¿Es la primera vez que suben a Rupa? Honestamente que sí. Hemos ido a otras provincias de nuestro país, pero esta ha sido creo que la bastante, al menos va a estar conmigo, difícil bastante, sí, sí. Es un camino bastante accidentado y teniendo en contra también las condiciones climáticas. Como a 2 o 3 kilómetros antes de llegar, la vía se encontraba bastante, como mucho fango, porque ha estado lloviendo en estos días, de acuerdo a la versión de los muchachos. Nosotros hemos llegado a la zona más o menos cerca de las 7 de la mañana y personal del estragamento antisubversivo es que ellos lo han encontrado. Y juntamente con ellos hemos hecho la evaluación preliminar de desobtención médica, porque muchos presentaban síntomas propios de la altura, hipotermia. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen llegado a tiempo? Bueno, nosotros vamos siempre con fe, definitivamente sí. Es una zona bastante distante y muy difícil de entablar comunicación telefónica.